...como mi mamá, mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Las luchas de hoy son los derechos de mañana. Estamos aquí gracias a las batallas que tantas mujeres valientes dieron durante siglos. También gracias a lo que fueron privilegios, y poco a poco se están transformando en derechos. El derecho a comer dignamente, a nacer con acceso a servicios básicos, a llegar a la universidad cuando una proviene de familia trabajadora, el derecho de vivir en paz. Si algo tuvieron en común todas nuestras heroínas en las grandes transformaciones de México, es que impulsaron desde sus trincheras la revolución de las conciencias. No hay manera de denunciar a todas, porque la lucha por la libertad de las mujeres es intrínsecamente política, masiva, popular. Cuando los salarios se precarizan, cuando los brazos del Estado encargados de cuidar a su pueblo desaparecen y la corrupción estalla, las más perjudicadas somos las mujeres. Si algo es verdaderamente feminista en México, es combatir la pobreza y la desigualdad, porque ambas tienen rostro de mujer. Hacemos política porque nos duelen las cosas, porque nos duele ver a nuestra hermana acosada en el transporte público. Nos duele ver a nuestra madre preocupada porque la quincena no alcanza. Las mujeres en México tenemos profundos dolores que nos han llenado el corazón de heridas desde que nacimos. Como adolescente viví el horror de la absurda guerra contra el narco, que enclavó su nido en Ciudad Juárez. Con apenas 13 años sufrí el feminicidio de la madre de mi mejor amiga, en la casa en la que yo jugaba todas las tardes. Tenemos dolores tan profundos que jamás encontrarán cicatriz, pero no podemos desistir. En este proceso de transformación se abrió una ventana democrática con un gobierno que no reprime, que no justifica nuestras muertes como en el pasado, con un gobierno al que se le pueden hacer críticas legítimas. Este día conmemoramos las manos de mujeres que siembran, que cuidan, que alimentan, que curan, que labran los surcos y los caminos. Manos que administran, que legislan, que gobiernan. Manos migrantes que levantan a dos países con su esfuerzo. Manos anónimas, generosas y protectoras, cuyos nombres no figuran en los libros de texto ni en la epopeya de la historia. Manos que nos trajeron hasta aquí. Por ustedes, por nosotras, por las que fueron, por las que serán. Hoy conmemoramos nuestra lucha. Por el bien de todas, primero las pobres. Muchas gracias. Invité a Andrea Chávez, naturalmente, para hablar de este discurso. Diputada, gracias por estar aquí. Andrea, lo otro es prestado y quién sabe cuánto nos dure. Oye, muchas felicidades. La verdad creo que fue un muy, 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 muy buen discurso. Bueno, parece escrito por la pluma de un escritor o de una escritora. Tú lo escribiste, ¿quiénes lo hicieron? Pues yo le metí mucha mano y por supuesto me ayudó mi compañero de vida, Abraham Mendieta, analista político, también colaborador de este espacio de la octava. Y estuvimos un par de días, por lo menos tres días, trabajando el discurso para que fuera lo suficientemente generoso para abrazar a las compañeras que estaban ese día en las calles luchando por nuestros derechos. Pero también para recordar a las mujeres que han hecho posible que mujeres como yo seamos representantes populares y tengamos voz en Palacio Nacional un momento histórico. Hay momentos importantes de ese discurso, es un discurso donde vivencial, digamos, donde cuentas cosas también de tu vida, que eso lo hace creo que muy, muy bonito. Y una de esas es el feminicidio de la madre de tu mejor amiga. ¿Podrías contarnos un poco de eso? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 13 años, fue en el marco de la guerra contra el narco que, como lo dije en el discurso, enclavó su nido, encontró su casa en Ciudad Juárez por instrucciones del expresidente Felipe Calderón y del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en donde las mujeres fuimos botín de guerra cuando estalla la violencia, cuando estalla la corrupción y la impunidad. Las primeras que desaparecemos, las primeras que somos asesinadas, somos las mujeres, porque además del conflicto, la violencia estructural, pues te encuentras con la violencia de género. Es una suma de condiciones de violencia que atravesamos las mujeres. Y en aquellos entonces, pues vivíamos un estadio de sitio en Ciudad Juárez, en donde no podíamos salir a las calles por las noches. ¿Así fue tu infancia? Fue prácticamente buena parte de mi infancia, casi la totalidad de mi adolescencia. No podías ni salir al parque a jugar porque tus padres no querían, te querían proteger y lo único que podían hacer es tenerte en casa. Y entonces, pues jugábamos en casa, en aquella casa de la madre de mi mejor amiga Carla, en donde lamentablemente no solo asesinaron a su madre, también a su hermana. En aquella casa en la que yo jugaba todas las tardes, todos los fines de semana en donde yo dormía. Y naturalmente tuve que utilizar ese espacio para recordar el dolor que no solamente me marcó a mí, sino que ha marcado a cientos de miles de mujeres a lo largo de la historia de México. Creo que si hacemos política es porque nos duelen las cosas, porque sentimos ese dolor, porque sentimos pues esa profunda cicatriz que nos lleva a querer cambiar el mundo. Y esa es una de las historias más tristes que han marcado mi vida, querido Hernán. Híjole, Andrea, el acto en sí creo que fue relevante, porque digamos, creo que muchas mujeres feministas no se han sentido del todo satisfechas con la respuesta que ha tenido el presidente a algunos temas de la agenda feminista en particular. ¿Ves hoy al presidente más sensibilizado? Porque el acto en sí, digamos, no había habido un acto así. Creo que estoy seguro que tus palabras le tocaron. Pero ¿tú ves un cambio? ¿El presidente está entendiendo mejor lo que le quieren decir las mujeres? Yo creo que desde el inicio de su gobierno lo entendió suficientemente bien. A ver, nombrar el primer gabinete paritario en la historia de México. Eso sí. Que fuera su movimiento a través del partido de Morena, el que llevase la paridad al Congreso de la Unión, al Senado de la República, a la Cámara de Diputados. Y no nada más, espacios estratégicos. La primera secretaria de Gobernación en la historia de México, la primera mujer secretaria de Seguridad Pública, espacios estratégicos como economía, trabajo. Es decir, se nos otorgó mucha confianza a las mujeres desde la entrada de su gobierno y además no contábamos con la estigmatización con la que sí contábamos en los anteriores sexenios. Nos recordarás tú que Vicente Fox nos decía, lavadora con patas, el primer procurador de justicia de Felipe Calderón, decía que las mujeres nos mataban y asesinaban por prostitutas y vestir de manera provocativa. Yo creo que lo entendió bastante bien desde un inicio. Y mira nada más hacer un evento de esta envergadura con la gobernadora del Banco de México, con la ministra Loreta Ortizal, con la senadora Olga Sánchez Cordero, pero también por supuesto con la jefa de gobierno, la primer jefa de gobierno electa en la Ciudad de México y además pues con mujeres talentosas, feministas como Nadine Gassman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres, todo el gabinete y por supuesto las seis gobernadoras del Movimiento de Regeneración Nacional, pues es un momento histórico en donde él fue sobre todo a escuchar. Va a escuchar, pero ¿qué sientes que puede estar cambiando en, digamos, en la cabeza del presidente? Pues se ha rodeado de las mejores, de las mejores mujeres feministas comprometidas con la transformación y además el que ha recorrido el país sabe que la persona más vulnerable en México es mujer, vive en una zona rural, es de un pueblo originario y además sufre de una discapacidad. Una de las mejores frases de tu discurso es esta de por el bien de todas, primero las pobres. Bueno, dices por el bien de todos, primero las pobres. Es una frase que yo se la había escuchado a Citlaly Hernández en algún momento, pero bueno, creo que ahora sí quedó marcada, instalada y es introducir un matiz en el discurso de la 4T, yo diría más que un matiz, es introducir un énfasis importantísimo en el lenguaje que entiende el presidente y que quizás es un elemento, en mi opinión, no estaba tan claramente puesto en el debate público. Por eso insisto, por eso insisto si es que me parece que este acto fue realmente un parte agua. Mucho se ha dicho que no hay cuarta transformación si no hay feminismo, mucho se ha dicho que la 4T no será si no es feminista, pero también hay que explicar que no hay feminismo verdadero si no hay combate contra la corrupción, contra la impunidad y contra la pobreza. Son dos credenciales que ejercemos millones de mujeres en el país cuya primer manifestación política fue el movimiento feminista, que creemos en la izquierda, que creemos en el proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que también entendemos que nuestros espacios de toma de decisión se tienen que utilizar para transformar la vida de las mujeres. No hay 4T sin feminismo efectivamente, pero no hay feminismo sin combate a la pobreza. Esa es una manda, porque la primera lucha de las feministas tiene que ser la lucha de clases, querido Hernán. Ahora, y también me gusta que le das por ahí un llegue a la oposición, a estos que se han subido al discurso feminista de forma oportunista, a los fake ministras, como les decimos aquí, dices, no hay manera de enunciar a todas, porque la lucha por la libertad de las mujeres es intrínsecamente política, masiva y popular. A mí me gusta mucho esto que dices, y no lo digo por aquellos que acaban de descubrir esta lucha de siglos y la utilizan como herramienta de golpeteo electoral. Es muy cierto, ¿eh? A ver, yo desde que estudié la carrera, inicios de mi carrera, me dediqué a acompañar a mujeres madres de víctimas de feminicidio y desaparición forzada en Ciudad Juárez. Yo nunca vi a las panistas, a los panistas, acompañándonos en la búsqueda de sus hijas. Yo nunca las vi en alguna manifestación. Yo nunca las vi acompañándonos desde tribuna. Yo nunca las vi acompañándonos desde sus disertaciones en los espacios que tenían. Y ahora, como es la única lucha que ha enarbolado una denuncia legítima contra gobierno federal, gobiernos de los estados, gobiernos municipales, se montan arriba de ella, pues también pisoteando a nuestras muertas, pisoteando a nuestras desaparecidas, pisoteando...